¿Qué, profesor? Tienen una hora para contestar. Háganlo con la letra más clara que les sea posible. Y les advierto que al que sorprenda copiando, le voy a recoger el examen. ¿Hay alguna duda? Sí. ¿Cuál es la capital de Francia? París. Gracias. Cuando yo pregunté si había duda, me refería hacia el modo de contestar el examen o de realizarlo, no sobre las preguntas en sí. Tienen 50 minutos para contestar todas las preguntas. Las faltas de ortografía bajan puntos. También bajan puntos los borrones, las pachaduras, etcétera, etcétera. ¿Me entendieron? Sí, querido papá. ¿Hay alguna duda? Sí. ¿Cuántos son 7 por 8? 56. Gracias. ¿Me refería a alguna duda sobre el examen, chavo? Bien. Disponen de 50 minutos para responder. Las faltas de ortografía bajan puntos. Lo mismo que los manchones y los borrones. ¿Hay alguna duda? Sí. ¿Cuántos son 7 por 8? 56. Yo preguntaba que si había dudas en cuanto al examen. ¿Me puedes soplar una? ¿Cuál? La que sea. ¿Alguien está hablando por ahí? No, 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 carita profesor. Vale, vale, ¿eh? Ay... 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 ¿Estás tratando de copiarle a Kiko? No, no estoy tratando de copiarle. Entonces, ¿por qué te estabas asomando para ver qué había escrito? Para ver cuál es la respuesta que no es correcta. ¿Qué me habrá querido decir? ¿Me puedes soplar una? Sí, ¿cuál? La que sea. Tomás. Oh, Chavo. ¿Qué? ¿Qué? Ay. No sabes que está terminantemente prohibido copiar en exámenes. Pero yo no estoy copiando. No. ¿Y entonces por qué te asomas con tanta insistencia a ver el examen de Yoño? Para saber qué es lo que no debo poner. ¿Qué me habrá querido decir? ¿Me puedes soplar una? Ah, la que sea. Chavo. Chavo. ¿Qué? Ay. ¿No sabes que está prohibido copiar? Yo no estoy copiando. No. ¿Entonces por qué te asomas a ver el examen de Yoño? Para saber qué es lo que no debo poner. ¿Qué me habrá querido decir? Yeah. No.